Hello, ¿cómo están? Soy Lula, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les comparto un fin de semana conociendo nuevos lugares. Atlixco está en las faldas del volcán Popocatépetl, así que llegamos directo al centro para subir el Cerro de San Miguel y encontrar la capilla del mismo nombre en la cima. Es el lugar ideal para poder admirar el Valle de Atlixco y los volcanes hermosos en el fondo. Ya casi llegamos y vean, ahí está el copo y el distante igual. Pero ven que bonito, se ve, es increíble. Terminando el ejercicio vamos a comer a Las Calandrias, un hotel y restaurante neorústico muy recomendado por su comida típica mexicana. Valkirico es nuestra segunda visita este fin de semana. Un pueblo recién creado, inspirado en la arquitectura italiana, a solo hora y media de la Ciudad de México. Un destino perfecto para ir y regresar el mismo día. Además de recorrer sus calles, en las que puedes encontrar tiendas, heladerías y hasta un santuario de aves, Valkirico tiene un área de restaurantes con todo tipo de opciones. En esta ocasión nos atrapó el mood italiano y optamos por pastas, pizzas y claro, mi bebida favorita, Spritz. Por último, un café para cerrar nuestro recorrido de este fin de semana. Espero les haya gustado, déjenme sus comentarios y qué lugares les gustaría visitar. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en la próxima. Bye, bye.